Este miércoles 16 de noviembre fueron asesinados cuatro taqueros en el municipio de Salamanca, Guanajuato, en lo que ha sido el último evento de una oleada de multiasesinatos suscitados en las últimas semanas en el estado de Guanajuato, entre los que se cuentan las masacres del bar El Pantano de Irapuato y el bar Lexus en el municipio de Apaseo el Alto. Al respecto, el fiscal del estado de Guanajuato, Carlos Samarripa Aguirre, reveló este jueves 17 de noviembre que ya hay avances en las investigaciones para dar con el paradero del o los homicidas de los taqueros. Nosotros estamos ahorita manejando dos hipótesis, de lo cual está nuestro grupo pedía a la unidad especializada en la investigación de homicidios que atendiera el caso. Se ha designado las células respectivas y yo espero que en muy breve tiempo tengamos identidad de los responsables para solicitar los mandamientos judiciales respectivos y llevarlos ante un juez. En otro orden de ideas, el fiscal general de Guanajuato fue cuestionado al respecto de los constantes ataques en su contra que han lanzado el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador y el secretario de gobierno, Adán Augusto, acerca de la necesidad de sustituirlo, achacándole la responsabilidad del clima de violencia que se desarrolla hace años en Guanajuato. Esto en el marco de la visita a la ciudad de León del secretario de gobierno, mejor conocido como el número dos. Sin embargo, el fiscal respondió lo siguiente. Hasta donde yo tengo conocimiento, el señor secretario de gobernación nunca, nunca ha hecho un comentario de esa naturaleza hacia mi persona. ¿El presidente de la república sí? De eso, ustedes saben que de eso yo no hablo. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer. ¡Gracias!